con los mejores beneficios para vos, como su entrega programada a partir de la cuenta 12 que te permite programar en algún momento asegurarte tu unidad o también puedes tener hasta 6 meses de seguro gratis y 12 cuentas bonificadas pasar por un concesionario Volkswagen, conocer el Golf Tren y tenerlo con el plan número 1 por más información ingresar a autorro.com.ar Autorro Volkswagen, líder del mercado por quinto año consecutivo Presentamos la quinta marca de esta noche No está hoy Nadia Epstein, lesionada en la rodilla por eso y va a tener un reemplazo de lujo Nadia Le dijimos ya la semana pasada, está muy dolorida Modelo, actriz que la reemplaza, forma parte del elenco de una familia poco normal obra que encabeza Moria Casan, todos sabemos Integra el elenco de uno de los éxitos de Canal 13, Valentino el argentino El año pasado ya Berillón está patinando por un sueño Señores, vamos a presentar la quinta pareja Y de patinadores de Paraná y de Buenos Aires Y ella diosa de este certamen, diosa de la televisión, del teatro de todos Presentamos la quinta y última pareja de Paraná El señor Jorge Mitre y la señorita Claudia Albertario ¡Claudia! 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 ¿Qué dices? ¿Con cómoda? ¡Claudia! 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 Claudia! ¡Claudia! Claudia! ¡Claudia! 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 Hola! ¡Claudia! 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 Vamos a ver entonces, un táctico para Claudia Albertaria con el Javier. Y arrancamos con el voto de la señora Laura Ufual. Hola Claudia, hola Jorge, hola Pedro, chicos. Hola, Laura. Bueno, Claudia, bienvenida. Pará un poco, le acelere que la velocidad era en la pista, no en la lengua. ¿No hubo velocidad? Sí, hubo, pero... Ah, bueno, vení. No, sí hubo, pero estás tan acelerada, tan excitada, tan enloquecida. Véxito este programa. Y no, se nota. Que tu compañero te tendía la mano y vos, no, sacame la mano. ¿Qué pasaba? Falta un poquito de entendimiento. Sí, sí. Fue la primera vez. Bueno, no estuvo mal, obviamente que hubo velocidad. Creo que se irán comprendiendo si seguís y nadie sigue con lesiones. De todos modos, por supuesto. Fue muy bueno. Bienvenida. Y una preguntita. Dijiste que por fin ahora va a haber una famosa. ¿Vos? No, ¿dónde dice eso? Acá en el patinando. Rocío me preguntó. No, nunca dice eso. Con humor, un poquito. No, tampoco, ¿no? Si son todas famosas, si no, no estarían acá. ¿O no? No sé. No doy fe. ¿No? ¿Reina? Ocho, señores, un ocho. Votación del Seguir para el Silvio Poli. No va, Marce. Buenas noches, participantes. Hola, Marce. Bueno, un claro ejemplo de la abstinencia televisiva. ¿No tuviste pantalla todo el año? No, 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 no. Te querés comer los chicos crudos un minuto y medio. No es así. No, grabé todo el año, Valentino, el argentino que empieza a salir ahora. Todo el año está haciendo tele. Claro, pero justo te arrancó hace dos días, Valentino, ¿viste? Hace un año no sabíamos si estabas viva o no. Estoy viva, Marce. Dos buenas noches. Bien, vamos para adelante. Sé que has criticado mucho este programa y este jurado cuando te fuiste el año pasado. Sí. Con Reina ya hemos limado las asperezas que hubo, las diferencias, mejor dicho. Bien, lo aclararás con ella. Yo voy a lo mío. Me pareció bueno lo que hiciste. Es bueno que vengas al hielo. Se te vio segura. Pero me parece que le falta mucha conexión, como es lógico, con el patinador, ¿no? Y eso se notó. Vamos por más. Siete, señores. Quince para ellos. Votación de la señora Reina Risco Morreina. Hola, Claudia. Hola, Jorge. Hola, Pedro. Entraste con un acelere que costó ensambrar la pareja. La premisa de esta semana tenía que ver con la velocidad muy buena. Parece que no te hubiese sido nunca el hielo, Claudia, porque te mandaste un lupa arrojado, cosa que no es nada fácil. Hubo un lindo salto de vals. Vos tuviste una combinación, una cosa de trompo linda, pero hubo un poquito, los vi en general a los dos un poco como, no sé cómo decirlo, pero como desesperados, ávidos. Vos te querías comer la pista y creo que le contagiaste lo mismo a tu compañero. Estuvo linda la tabla, hubo lindo trabajo, pasaron una paloma de hielo. Bueno, chicos, el puntaje lo sabrán mañana. Ahí está el voto secreto de la señora Reina Risco. Hasta acá, quince puntos para ella. Señores, vamos a la pausa. Y después de la pausa, completa la votación Florencia Lave. En número le pondrá Florencia y bronca del jurado con Claudia por lo que dijo el año pasado. Vamos a ver, completamos el puntaje para Claudia Albertario. Y después sabremos también después de esta pausa, sí se va Rocío Marengo, Claudia Ciardone. Gracias Maranjo Especiales por los zapatos, gracias al punto de las pelucas y gracias a Franamea que le regala la facultad de Derecho y la UBA. Un televisor salto de 32 pulgadas. Vamos a la pausa, ya volvemos. Enseguida seguimos con más de Joe. Seguimos con más de Joe Max. Señoras y señores, arrancamos este segundo bloque. Estoy patinando por el sueño. Hasta acá, quince puntos para Claudia Albertario. ¿Qué para Jorge Mite? Votación de la señora Florencia Lave. Vamos, Flor. Yo creo que lo que pasó a esta pareja es que se conocieron esta vez en esta gala y que tiene que ver con que vos tuviste una patinadora por ahí que tiene un poco más de fluidez y lo quisiste demostrar y tenía esa cosa como que se desbordaban. Pero la verdad que Claudia, sos impecable, la verdad. Después de un año de no haberlo hecho, viniste acá y hiciste un toro maravilloso. Y también, al margen de todo, quiero destacar al patinador que siempre, a pesar de algunas dificultades, tenés como ese empeño y sabés sortear todas las cosas. Así que mi puntaje... ¡Ocho! Señores, veinte y tres puntos. Buen puntaje para Claudia Albertario y para Jorge Mite y la votación de esta pareja para la sentencia. El año pasado no estaba esto, Claudio, este año está. Así que la votación es para Luciana Bianchi y Carlos Urquía. ¿Por qué? Porque consideramos los dos que patinan muy bien y que es una chica que no se mete en líos. Entonces me parece que, bueno, en caso de que llegue a quedar sentenciada, que puede sacarlo muy bien. Así que por eso... Muy bien, perfecto entonces. Muy bien. La semana que viene... Ay, pero también Nadia la votó a Luciana la semana pasada. O sea que Nadia no está haciendo un complot, ¿no? Acá. No, porque la votaron. ¿Cómo andás, Marce? Bien, ¿cómo andás? Bueno, primero quería agradecerle públicamente a Claudia... Felicitaciones por la victoria del otro día de Independiente. Un golazo. No, no, no. Claro, qué bien. Ganar... Gol de Chilena. Solamente Independiente le puede meter un gol de Chilena a usted. No sé. Pero San Lorenzo alguna vez metió un gol de esa manera. A usted le venimos ganando hace muchos años. Bueno, primero le quería agradecer a Claudia por aceptar el reemplazo. Realmente lo necesitaba.